Jugadores zaragocistas, pero al final la gana Ayala. Ayala, para que la baje Gaby. Gaby quiere golpear con la derecha. La colga para Oliveira. Oliveira controla, va a encarar. ¡Le pega Oliveira! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Azo de Oliveira! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo del brasileño! ¡La puso donde quiso! Real Murcia 1. Real Zaragoza 1. ¡Marco Oliveira! Antes pedíamos que veran mejor Oliveira. Yo creo que está apareciendo ya. Es fantástico. Se la ha sacado de la chistera. A los Ronaldinho. Se para en la frontal. Levanta la cabeza ahí en cara. Pisa la pelota. Levanta y dice, venga. Pero es que hay que tener primero mucha precisión y después muy buen toque. Porque el portero...